Nuestra compañera Jimena Carrasco, nuestra colega de ATV Noticias, está viviendo una pesadilla, víctima de un acosador que le envía mensajes de lo más denigrantes que no podemos reproducir en este momento en televisión, porque realmente son... da mucho miedo, da mucho miedo, mucha rabia, son muy groseros, pero sobre todo muy atemorizantes. La pesadilla que vive Jimena la comparte con otra de nuestras colegas. Se trata de Manuela Camacho, que ha sido periodista también en otro canal, en América Televisión y en Latina, pero además de ella son otras tres periodistas, todas víctimas del mismo sujeto. Un sujeto depravado que parece no tener límites, al que no le importa que la periodista haga público este hecho. Gialmar Enrique Lainez es este hombre. Gialmar Enrique Lainez, grábese muy bien el nombre. Vamos a contarles en la siguiente nota lo que está padeciendo, pero en principio queremos agradecer y reconocer la valentía de las periodistas que han dado la cara para compartir este informe aterrador con ustedes esta noche. Estamos tras las huellas de un tipo peligroso que anda suelto y enviando por Instagram mensajes como estos. Una de estas balas puede caerle a alguien de tu familia. Se llama Gialmar Enrique Lainez Sánchez, tiene 55 años y desde hace meses acosa sexualmente a cinco jóvenes periodistas que se volvieron protagonistas de las injusticias que combaten día a día. Hola mami, ¿cómo estás? Te saluda tu papi Enrique. Hay que encontrarnos para que te vayas bien rico y en diferentes posiciones. Este chat es el que le envió en diciembre del año pasado a la periodista de ATV, Simena Carrasco. Eran varios días consecutivos. Si tú no le hacías caso, seguía, seguía, seguía y te amenazaba mucho más. Es mejor que nos encontremos y así nadie sale herido. Es más, hasta satisfecha y con ganas de querer más vas a quedar. A fines de 2023, Simena denunció a Enrique Lainez por acoso, pero cuando la policía fue a su casa, dijo que le habían suplantado la identidad. Él no había puesto ninguna denuncia. Él puso ya después la denuncia de que alguien había entrado a su Facebook. Simena cuenta historias muy crudas que ocurren en Lima, pero hoy se pone del otro lado porque a pesar de su denuncia, Enrique Lainez ha seguido con el acoso. Pensabas que con una denuncia me ibas a detener. Te dije que a mí nunca me va a pasar nada. Tengo muy buenos conocidos. Los mensajes explícitos tienen amenazas atroces contra la familia de Simena. Si no vienes con mis amigos, vamos a ir por ti. Te vamos a matar y también a tu sobrino. A mi hermana le he escrito también, diciéndole que si yo no le hago caso, si ella y yo no vamos a buscarlo, entonces se va a desquitar con mi sobrino. Tiene un año, cuatro meses. Pese a que en sus mensajes deja todos sus datos, incluida la misma dirección donde fue hallado en diciembre del año pasado, las autoridades no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Cuando fui a la policía también me dijeron, bueno, a ver, es acoso, ¿no? De uno a cuatro años, no va a preso. ¿Eso cuando te dijeron en diciembre? Ayer. Ayer también, Enrique Lainez comenzó a enviarle mensajes igual de amenazantes a la influencer Manuela Camacho de la plataforma Dilo Fuerte, donde evidencia las desigualdades que vivimos. Tenía amenazas de violación y amenazas de muerte el mensaje. Manuela Camacho ya ha denunciado a Enrique Lainez por acoso. Espera que todas las periodistas víctimas de este sujeto puedan hacer una demanda colectiva. Nosotras somos personajes que bien que mal que tenemos una plataforma, somos mediáticas, tenemos alguien que nos puede escuchar. ¿Cuántas mujeres no lo tienen? Sin mucho esfuerzo llegamos a la dirección en Los Olivos, que el mismo depravado coloca en sus mensajes. Hola, ¿qué tal? ¿Se encuentra ahí al mar Enrique Lainez? No, no se encuentra. ¿A qué hora lo puedo encontrar? No, no, no. Señora, ¿tiene denuncias por acoso sexual? Yo no sé nada, yo no. ¿A qué hora lo puedo encontrar? Tampoco fue difícil llamarlo o que nos responda acerca de la vulgaridad y media que les escribe a sus víctimas. ¿Vulgaridad y media? ¿De dónde sacas tú eso? Hay chats. ¿Y toda esa información? Hay chats y denuncias contra ti. ¿Estás denunciado ante la policía? Sí, está bien, estoy denunciado. Prometió contactarnos con su abogado, pero en vez de eso eliminó la cuenta de Facebook con la que amedrenta a Simena, a Manuela y a otras tres reporteras que por ahora han preferido darle batalla fuera de cámaras. Cinco mujeres escondiéndose de un solo sujeto, que además acosa con su nombre, con su dirección, con su teléfono, más identificable no puede estar. El Ministerio de la Mujer ha acogido el caso de Simena, pero dicha cartera no debería limitarse solo a velar por las víctimas en redes sociales. Por su parte, la policía ha respondido que la fiscalía es la que debe ordenar las diligencias a fin de frenar a depravados como este.